Este cabrón, estaban en pleno juego, güey, y había un pinche gordito, así como los rubiates los que... No agraviando a los presentes. No agraviando a los presentes. Oye, pero tomó buen gordito, bueno pal bad, ¿no? Y se paró el pinche gordito, y palo, güey, la prendió con madre, fue pinche matazo allá pegado a la barda. Y el pinche gordito empezó a correr y corre, güey, pues a ver es como corren los gorditos con las manos así de caterpillar, así para atrás. Y empezó a correr, y pa, 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 y llegó a primera, y jugado, y llegó a segunda, y el manager, dale güey, dale, y corre, 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 y llegó a segunda, y dale, dale, y todavía ni iban por la pinche bola, güey. Y dale, hombre, y llegó a tercera, güey, y dale, es el manager, ya lo puedo, ya lo puedo. Agarrado así del coach de tercera, pero pegado así en la pinche almohadilla. O sea, pues total, trajeron la pinche bola, la regresaron, el guato hubiera podido llegar a home sin pedos, pero no le dio el gas, güey, ni las pinches kilos que traía de más, ¿no? Oye, pues total, estaba en tercera el vato así, era. Pinche gordito se lo estaba llevando a la chingada, y se para a batear otro güey, que también buen toleto, buen toleto, y estaba el juego apretado, ya madre, güey. Necesitaban esa carrera, y el manager voltea a ver al que estaba en tercera, al gordito, y dijo, no, este no va a llegar, chingada madre, va a un auto, ahorita con un piso y corre, este güey llega, pero este güey no va a llegar, mira cómo está, ahí estaba, morado estaba el vato. Y no conocía muy bien al equipo, era nuevo manager. Y volteó, dijo, mete un corredor designado, y volteó así para la banca, y estaba un vato parado así en la reja platicando, y decía aquí atrás, la liebre. Número 7, flaquillo el vato, con el caldillo así que se hace en el pantalón de beige, y estaba la liebre, plática y plática, y no, que sí, que la chingada, que este, que el otro. Y volteó y dijo, la liebre, güey, que este güey. ¡Liebre! Y volteó el vato, vente, corredor, corredor designado, la tercera. Oh, ya está, y mete la liebre y saca al gordito, que agarrara una chévere, agua o la chingada, ¿no? Oh, se puso la pinche liebre, ahí está pegado, ¿no? Dijo, hombre, la chingamos. Se puso el otro y ¡pah! Pues dicho, y hecho, un pinche elevadón con madre, cayó el out y se arrancó la liebre. El pinche fielder, como se agarró, ¡fum! Out and home, lo sacaron a la pinche liebre, valió madre, lentísimo el hijo de su puta madre. No llegó, y le dice el manager, ¡eh, güey! ¡Chinga la madre! Pues yo vi aquí la liebre, dije, este güey es bien rápido. ¡Pérate, espérate, espérate! Dijo el vato, si a mí me dicen la liebre por orejón, no por rápido. El pinche vela, aquí se recargaban las pinche gorras con madre. Estaban en la escuela, compadre. Y dice la maestra, a ver, niños, en la clase, esta clase es de español y es de Spelling Bee, así como la que tienen que letrear. Ah, de Spelling Bee es de letrear, yo sé de Spelling Bee. De Spelling Bee, de letreo. Entonces, quiero que me digan en qué trabaja su papá y lo deletrean y qué hace en su trabajo, ¿no? O si él estuviera aquí, ¿qué haría? Entonces, no, pues está bueno. Y se para el primero. Y dice, a ver, le dice la maestra, a ver, tú, Juanito. Y se para Juanito. Y dice, mi papá es panadero, P-A-N-A-D-E-R-O, panadero. Y si él estuviera aquí, nos hubiera hecho panes a todos. Muy bien, muy bien. Le aplaudí a él. Y lo hace para el otro. A ver, Marilu, párate. Y hace para Marilu y dice, mi papá es futbolista. Venga, se manda, a ver si puedo. F-U. F-U. Y se para. F-U. F-U. F-U-T-B-O-L-I-S-T-A. Futbolista. Y si él estuviera aquí, ya les hubiera metido gol a todos. Y así varios, ¿no? Y esto y nada, pues que mi papá es eso. Y de repente me dice, no, que a ver, tú, párate, Felipín. Felipín. Y se para, Felipín, ¿no? Y dice. No, no, Felipino. No. No, wey. Ah. Es Felipe de Normal. Y se para Felipe y dice. ¿Qué, cómo dijiste, mariquita? Era, madre. No, Felipe no era. Este era Felipe de Normal. No era expresidente de la. Y este. No era familiar de la. No, no. No, no. No, no. Y se para Felipe y dice. Mi papá es electricista. L-C-E-A-T-I. No, no. No, maestra. Espérame, espérame. Sí, sí. Con calma, con calma. E-C-L-A-T-E-R. No, no, maestra. No, no. Sí puedes. Sí puedes, Felipín. Sí puedes. Pon atención. Me estoy imaginando a la maestra. Electricista. L-E-E. No, no puedes. No, no. Tranquilo. Tranquilo, Felipín. Mira, siéntate. Piénsalo un poquito. Tranquilo. Atendemos tiempo. Aquí al recreo. Y seguimos con otro. Y le dice. A ver, Pepito. Y se para, Pepito. Dice. Mi papá es apostador. A-P-O-S-T-A-D-O-R. Apostador. Y si él estuviera aquí, ya hubiera apostado mil pesos a que Felipín no va a poder deleterar a electricista. A-B-B-B. A-B-B-B-B-B. A-B-B-B-B-B. A-B-B-B-B-B-B-B-B-B. A-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B. ¡Gracias!